Gracias Espíritu Santo Aleluya dice Aflidos son tantas las cosas que yo he pasado Preguntándole cuestiono a Dios si está a mi lado Por las noches a mi mente llegan memorias del pasado Fueron tantas las veces que lágrimas he derramado Pregunto siempre Dice Tu presencia Pregunto si en verdad estás aquí Tu presencia déjame ¿Cómo dice? Déjame sentir Hasta que no haya nada de mí que no te agrade Déjame sentir tu presencia y poder Hasta que no haya nada de mí que no te agrade Déjame sentirte Déjame sentir Aflidos son tantas las cosas que yo he pasado Preguntándole cuestiono a Dios si está Así le he preguntado a Dios Por las noches a mi mente llegan memorias del pasado Tú no sabes las veces que lágrimas he derramado Dice Preguntándole cuestiono a Dios si está a mi lado Preguntándole cuestiono a Dios si está a mi lado Tu presencia déjame Preguntándole cuestiono a Dios si está a mi lado Preguntándole cuestiono a Dios si está a mi lado Preguntándole cuestiono a Dios si está a mi lado No hagas nada de mí que no te agrade Y déjame sentirte, déjame sentirte Y déjame sentirte Y cuando yo te siento No sé si danzar Ante ti postrearme Yo necesito Yo necesito Hay algo de Dios Y es que a tu presencia La tierra tiembla Los demonios huyen Yo necesito Yo necesito Y cuando yo te siento No sé si danzar Ante ti postrearme Yo necesito Yo necesito Como dice Y es que a tu presencia La tierra tiembla Los demonios huyen Y cuando yo te siento No sé si danzar Ante ti postrearme Yo necesito Yo necesito Y es que a tu presencia La tierra tiembla 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 Y cuando yo te siento No sé si danzar Ante ti postrearme Yo necesito Yo necesito Un toque sobrenatural Yo necesito Un toque sobrenatural Y es que a tu presencia La tierra tiembla 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 Los demonios huyen, los demonios huyen, los demonios huyen, los demonios huyen. Aquellos que les tengan miedo a los demonios, baje las manos. Rubelo a Zapia, Lima, Sama. Aquellos que les tengan miedo a los demonios, baje las manos y no lave a Dios. Pero aquellos que son guerreros de verdad, levanten la mano arriba. ¡Los demonios huyen, los 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 demonios huyen. Oiga bien, mira al que está a tu lado, mira al que te queda atrás, mira dos o tres, mira. Míralo bien a los ojos. Sencillo. Si lo ves con las manos abajo, o si lo ves con la boca cerrada, Pues dile, en esta noche, tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, tú necesitas, un toque sobrenatural. Un toque, 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 un toque. Agárrate la mano a aquel que está a tu lado Agárrasela fuerte Yo no sé si aquí hay gente que tiene miedo a correr Pero estoy sintiendo hace rato Que hay jóvenes aquí Que si se sueltan a correr Los demonios se van a preguntar ¿Y qué hacemos ahora? Yo pensé que en Florida La dio un siron La dio fuego La dio fuego Paya mamá Paya mamá Y la dio ¡Necesito! 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 ¡Suéltate! ¡Suéltate! Un toque sobrenatural Un toque sobrenatural Siento a Dios y me regalo ¡Ay! ¡Yo necesito! ¡Un toque sobrenatural! ¡Un toque sobrenatural! ¡Necesito! 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 ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Yo necesito! ¡Ahí está! ¡Yo necesito! ¡Dios mío! ¡Sin la música por dos segundos! ¡A mí me parece que los demonios se evocaron al problema! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Dios mío! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Ahí vamos! ¡Necesito! 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 Con la mano agarrada no será suerte Súbese la mano arriba Súbese arriba Súbal y macetua Repelo vacu macetua ni manoba Y reto remesos meyer Se escuchó lengua de monte por este lado Hay lengua de guerra de reprensión Hay lengua de fuego por este lado Cuidado que se mete algo de Dios Reisa Se escucha el escuadrón de guerra Se escucha el escuadrón del cielo Son ángeles con espada Listo para y la batalla Se escucha el escuadrón de guerra Se escucha el escuadrón del cielo ¡Bellosa! ¡Dios mío! ¡Payasa! ¡Dios mío! ¡Son ángeles! ¡Son ángeles! ¡Son ángeles! lin´! ¡Son ángeles!itte sub ángeles! Yo siento que se asoman Los demonios por la ventana Ellos se están preguntando ¿Qué es lo que pasa en el aniversario? ¿A qué gente que se supone que está muerto? ¿A qué gente que se supone que está muerto abajo? Un falcetro aquí Pero el diablo lo ha podido con ellos Hay mujeres de pie Hay hombres de guerra de pie Dame la boca Dame la boca Dame la boca ¿A que te lo dije? ¿Te lo dije? ¿Te lo dije? ¡Fuebre! Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo No hay enfermedad No hay cautividad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí hay libertad ¿Cómo dice? Algo está pasando Los cielos se están abriendo Ángeles se están cantando Y los demonios se están huyendo Y los demonios se están huyendo Y los demonios se están huyendo ¿Cómo dice? No hay enfermedad No, no hay No hay cautividad ¿Cómo dice? Contenta el Espíritu de Dios Dice Ahí hay libertad Ahí hay libertad Ahí hay libertad Dice Allí hay libertad Dice Allí hay libertad 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 No Tú estás sobrando a mi favor Tú estás sobrando a mi favor Tú estás sobrando a mi favor Con esto suelto Tú estás obrando a mi favor Tú estás obrando a mi favor Díselo Tú estás obrando a mi favor Tú estás obrando a mi favor Tú estás obrando a mi Quiero que le mire al que está a su lado y dile Mira al que está a su lado y dile Está obrando a tu favor Dile Está obrando a tu favor Díselo Está obrando a tu famo Al que está detrás de usted Díselo sin miedo Está obrando a tu... Oye Está obrando a tu favor 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 Está obrando De mi familia Matrimonio De mi familia Está obrando Está obrando Para terminar Yo quiero que tú le pongas la mano al hombro del que está a su lado Está operando a tu favor Está operando a tu favor